La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clix te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clix, el sábado en CNN. Clix, el sábado en CNN.